Puedes ser Que ocurriera de repente Fue un error o un accidente Solo sé que mi alma se rompió Puede ser que te viera diferente Y aunque me aviso la gente Te entregué y me jodaste con mi amor Me duele perderte, maldita mi suerte Tu ausencia violenta en mi interior Seguramente no fui suficiente Cuéntame qué fue lo que ocurrió Si es que el tiempo se me adelantó Si tal vez fue tan ridículo, mi amor Hoy me alejaré de ti Hoy te digo adiós Vente que no puedo verte Guarda tus mentiras y te quiero Que me muero y solo espero Que nada te vaya mal Que no tengo alguien por la misma vez Vente que no puedo verte Guarda tus mentiras y te quiero Que me muero y solo espero Que nada te vaya mal Que no tengo alguien por la misma traición Que no tengo alguien por la misma traición Que no tengo alguien por la misma traición Y yo no le digo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!